Yo en mis redes o en mi página pongo Kinga Haudec, joyería artística, porque ya desde el principio mi propósito es que no solo, que mis clientes no solo se lleven una pieza, que podrían comprar en cualquier otro sitio, sino que se lleven una pequeña obra de arte. O sea que te puedes llevar un anillo que no hace falta ponerte en un dedo, sino que es una pieza de Kinga que puedo tener expuesto en casa. También, o si lo llevas pues tiene un valor aún más, un valor añadido, el hecho de que las piezas se puedan ponerse, pero que no sean, que no son piezas comerciales, sino que realmente sí que cuentan una historia, que hay una idea detrás, hay una expresión artística detrás de las piezas. Y puede ser una expresión que se vea en la forma, en la textura, en el acabado final, pero que realmente cuando el cliente lo ve, pues dice, oh, pues sí, es una pieza diferente. Esta pieza no la encuentro en ningún otro lado, solo aquí, en mi taller, porque soy yo quien lo hace, entonces nace de mí. Por eso este concepto de joyería artística es lo que me gusta y quiero fomentar y un poco educar a los clientes que valoren lo hecho a mano ante el hecho en serie, ante lo comercial.